Ya queda menos para que Madrid sume un nuevo vecino a su skyline. En la llamada Isla de Chamartín, Torre Australis avanza en su construcción, que se prevé que termine el próximo 2020 y convierta este complejo residencial de lujo en una de las señas de identidad del nuevo barrio situado entre Arturo Soria y San Chinarro. Una torre de 23 plantas y 77 metros de altura es el sello principal del proyecto, que tendrá también dos edificios y un peculiar diseño caracterizado por sus líneas curvas, obra del estudio de arquitectura Martín de Lucio. ¿Cómo se levanta una obra de ingeniería de estas características? Para la empresa encargada de la construcción, SACIR Ingeniería e Infraestructuras, la innovación es la clave, empezando por el revolucionario sistema de andamiaje que ha permitido adaptarse a la forma de la fachada. Además, diseño y construcción se están desarrollando en base a criterios de sostenibilidad y ahorro energético y aplicando las últimas técnicas y tecnologías, por ejemplo, en la actual fase de hormigonado. El método de la madurez es una técnica simple y no destructiva para la determinación de la resistencia del hormigón en obra. Se basa en la relación entre la edad y la temperatura de un hormigón con su resistencia. Antes de hormigonar, se instalaron en varios puntos del edificio sensores inalámbricos que recogen información de la temperatura y la resistencia del hormigón y la envían, en tiempo real y a través de Bluetooth, a una aplicación móvil. Así, los responsables de la obra pueden conocer de forma instantánea la calidad del hormigón. ¿Qué beneficios tiene aplicar esta metodología? Pues fundamentalmente que reduce los costes de ensayos de laboratorio, proporciona información sobre la evolución de resistencias en tiempo real, optimiza los procesos de destimbrado y postesado, acelera la producción y los flujos de trabajo, se basa en un sistema no destructivo para el cálculo de la resistencia frente a los métodos tradicionales de determinación de resistencias del hormigón y proporciona información fiable de determinación de zonas críticas estructurales. La futura Torre Australis tendrá un total de 214 viviendas, además de un amplio abonico de zonas comunes, como jardines, piscina semiolímpica, spa center con sauna y jacuzzi, zona crossfit o espacios de co-living y co-working. En la planta 23 del edificio se ubicará una gastroteca cristalada, una zona chill-out panorámica y una piscina con cascada, para disfrutar de unas espectaculares vistas de Madrid. ¡Gracias!